Lilia Aragón nos cuenta el porqué de su pleito con Cintia Clitbo y ahora son grandes amigas. Cintia y yo volvimos a reiniciar la amistad que tenemos desde hace 30 años. Esto fue un tropezón en la vida emocional de Cintia y yo así lo entendí porque siempre fui como su mamá, como su hermana mayor. A mí no me animaba absolutamente nada en contra de ella. Se enteró de que yo había hecho público una opinión de ella pero nunca me pidió que no la hiciera pública, era referente a los asuntos de la onda. Yo la quiero mucho a la abuela y espero que pronto, aquí hemos estado, estuvimos en la última asamblea, ella vino realmente a acompañarnos y pues la recuperaremos ahora que deje ya de grabar porque estaba terminando su novela.